¡Hola amigos! ¡Hola! 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 ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola amigos! Soy Marcela desde Nueva Zelanda. Soy Diana Alcalá desde Buenos Aires, Argentina. Yo soy Karina Nova desde Houston, Texas, Estados Unidos. Soy Mariana desde Hanoi. Mi nombre es Mario Paredes desde Los Ángeles, en Estados Unidos. Yo soy Raúl desde Suiza. Yo soy Marcela desde España. Soy Arantabábalo desde Guadalajara, Jalisco. Yo soy Popeye de la ciudad de León, Guanajuato. Soy Daniela Durán desde la Ciudad de México. Hola amigos, ¿cómo están? Somos mexicanos, mexicanos, mexicanos. Somos mexicanos por el mundo. Somos mexicanos por el mundo.